Rector, es un momento muy especial porque la pandemia del COVID-19 ha destrozado un sistema educativo universitario de toda la provincia y del mundo entero. Y esta ayuda económica que van a recibir los alumnos también es un aporte a esta apuesta a la educación. Bueno, sí, la verdad que... A ver, la pandemia, la cuarentena, esta situación de distanciamiento social y demás, nos ha puesto en jaque y tener que encontrar nuevas formas de poder seguir funcionando. En este caso, bueno, por Consejo Superior nosotros lo que hicimos fue aumentar, por un lado, la cantidad de becas que se otorgaban, pero también aumentar los montos de las becas de los chicos. Por sobre todo las cosas, por la situación en la que se encuentran muchos de ellos. Acuérdense que muchos de ellos son trabajadores informales y bajo esta modalidad que tenemos de cuarentena y demás, la verdad que la han estado pasando bastante mal. La idea que nosotros teníamos inicialmente era pagar las becas, pero pagarlas mes a mes. No, digamos, atrasados tres meses como veníamos haciéndolo en otros momentos y que la verdad significaba un problema mayúsculo para los estudiantes becados. En esta oportunidad, debido a este problema de distanciamiento, de que es complejo armar este tipo de estructura, la logística y demás, decidimos pagar la beca completa. Es decir, todo el año hasta marzo, en un solo pago que se hace ahora. El dinero ha sido ensobrado en las oficinas del rectorado y directamente se ha traído a este lugar, a Lambrosini, en sobre. Entonces el chico recibe el sobre, con el dinero ya no tiene que hacer cola, no tiene que esperar, no tiene que hacer absolutamente nada. Más que venir a cobrarla. Y se han distribuido los 2.700 chicos becados que tiene la universidad hoy en varios días, digamos, estamos con martes y jueves, o lunes, miércoles y viernes, dependiendo de la semana, y por unidad académica. De esa forma, entonces, hemos acotado la cantidad y hemos acotado la cantidad de chicos que pueden venir en determinados horarios. Tenemos dos turnos, de 9 a 11 y de 11 a 13. Son los dos turnos, entonces, mayor distanciamiento y menor cantidad de personas juntas en un mismo momento en el lugar. ¿Esto incluye también para la conectividad? No. Un proyecto que era reciente, ¿no? No, no, no. Esto involucra todas las becas tradicionales, por decirlo de una forma, de la universidad. No hay becas conectividad en este momento. Esto está siendo evaluado en el Consejo Superior un proyecto presentado por algunos estudiantes, pero por otro lado, nosotros estamos trabajando en una normativa nueva de becas que involucra la conectividad como parte de las becas de la universidad. Pero todavía no sale. Estamos elaborando en este momento, trabajando en eso para ver si sale cuanto antes. Pero bueno, esta es una forma de dar respuesta a esta situación. Esperemos que podamos seguir haciéndolo. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Hay muchísimas normas de seguridad, muchísimo protocolo disparado para poder hacerlo. Nunca hemos tenido, por más que haya 100 sillas aquí, nunca han estado ocupadas. Ustedes ven que la verdad que no hay mucha cantidad de personas juntas en el mismo momento. El área extendido también, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos de 9 a 13 en dos turnos. Entonces los chicos van llegando por turnos, dependiendo del día, de las condiciones climáticas, esperan más bien afuera. Bueno, una serie de cosas. Bueno, hay muchos chicos que están bancarizados. En ese sentido, todos ellos pueden cobrar directamente la beca por banco. En aquellos casos en que no es así, bueno, de alguna manera se lo vamos a hacer llegar. Rector, en cuanto a la presencialidad de las clases, en esta necesidad forzosa, porque hay muchas carreras que necesitan esa parte práctica. ¿Cómo lo tienen pensado ustedes fortalecer a esta falencia? ¿Van a continuar en el año 2021? Nosotros hoy por hoy tenemos clases virtuales. Yo creo que es imposible pensar en tener clases presenciales durante este año. Todo va a depender también de la situación sanitaria de la provincia y de cómo estemos, digamos, en la provincia con la circulación del virus. Lo que nosotros hemos hecho es que hemos suspendido las actividades prácticas hasta que podamos tener un panorama un poco más claro de cómo proceder. Lo que hemos hecho es cerrar las cátedras que tienen parte práctica, pero dejar el requisito de las partes prácticas como algo latente para que el estudiante tenga que cumplir al momento antes de rendir la asignatura. Para esto habrá que darle las facilidades que corresponden. Y bueno, estamos esperando que se aclare un poco el panorama para ver si podemos habilitar alguna de estas clases prácticas con algunas modalidades, o mejor dicho, con todos los protocolos que la situación amerita. Así que vamos a ver cómo resulta. Pero por ahora es imposible que tengamos clases prácticas. Bueno, gracias, rector, y a seguir trabajando por la Universidad Nacional de São Paulo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.